Según SelfBank, AliExpress se ha convertido en el nuevo Amazon siendo uno de los e-commerce más importantes del mundo. Con el programa Importa de China con AliExpress, aprende las herramientas para comercializar productos desde el gigante asiático sin invertir grandes cantidades de dinero. Selecciona los mejores proveedores, analizando tiendas y productos para comprar de forma segura y logrando una alta rentabilidad con descuentos adicionales. Domina la aplicación de AliExpress, emprende, crea tu propia marca y comercializa tus productos con éxito. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.